¡Ay, Quique, Quique, Quique! Tenemos que encontrar una solución, yo creo que ya nadie quiere a nuestra hija, ¿eh? ¿Qué dices, mujer, qué dices? ¿Cómo no va a querer a nadie a nuestra hija? Si nuestra hija es un amor, es un primor, es un capullo de Lely. Sí, pero hay que encontrarle ya a mi hijo el candidato, ya. En eso estoy, mujer, en eso estoy. Vos tranquilizate que yo, mirá, casualmente, espera un segundito, y hacerle cara buena. A ver, ¿qué cara le vas a hacer al candidato, a ver? Ahí está, así te quiero. Prática, mujer, simpática. Adelante, adelante. Me parece que me dieron mal la dirección, ¿eh? No, 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 no. Es esta la dirección. Sí, 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 qué bonito tenerlo acá. Pase. A mi cabildo de morada, ella es mi señora, y acá el señor es... Es el arquero más famoso del mundo. Va yować las pichot. Déjenme un poquito, a ver si le ayudo yo un poquitito. Mundial de Italia, 90. Penales. ¿Cuáles son... Argentina? Estrada Cualquier cosa que no entienda Usted de ella, yo se la traduzco Porque ella tiene un problemita Acá en la carretilla Y los de abajo se les saca A mí me pateó un caballo Saldí con la yegua y me pateó Sí, la vio y se dijo La yegua, esta es la única oportunidad Es ahora o nunca Y la dejó la herradura La herradura se la dejó Lo bueno que con lo tuyo es natural Está divertido todo esto Disculpe, yo no quiero ser grosero Pero estoy con poco tiempo Me gustaría, quiero cumplir con el sueño Haga de cuenta que está en casa ¿Dónde está su hijita? ¡Ale, papá! ¡Lamón! ¡Lamón! La voz que tiene Porque le cuesta ir de cuerpo Que no es su hijita ¿No? Le cuesta Ahí está Mire Miren lo que es Su hija No es 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 que es su hija Ahí está ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Muy bien Ella es muy calladita Es muy tímida Es de buena familia Ahora un poco Convidale un agua Yo me puedo mover con libertad Rodealo del otro lado Nosotros no le vamos Quedate ahí, nena Nosotros no le vamos a entregar Nuestro botín de guerra Nuestro tesoro Nuestro bebé No, no ¿Cómo entregar? No es que gotzilita Yo no quiero que me entreguen nada No, no, no Yo no quiero No tengo intención Venga, venga, venga Venga, venga Para acá El comentario del ambiente futbolístico Por favor, le pido Vamos a expresar la situación Me habló en una foto Déjame hablar un poquito Por favor El comentario del mundo del fútbol Dice que usted se gató todo en gato No, 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 no Es un comentario errado Mírame Sí Este, escúcheme No me desconcentre No me desconcentre Volvamos Yo firmo Me saco una foto Con la nena Entre comillas Con la nena Con eso Y me voy Tiene 30 segundos Antes que yo le saque el bozal a la nena Y le diga Cáchenes Cáchenes Sí 30 segundos para decir Nena A ver ¿Qué quiero? Salí, desastre Agallo Salí No, no, no Te lo quiero Sacame Es una falta de respeto Esto Dame todo Hacemos corazón Acá Es al revés Pará Descate Pegale con el hiponó Bueno Dáteme Por favor Dáteme Es el peza de encima Dáteme Salve Me vas Al revés No me voy No me voy No me voy No 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 Venga De loco ¿Qué les parece a ustedes? Son locos Viejos Pero qué señor las pelotas Por las pelotas Loco ¿Por qué no te vas a la mierda Goicochea Andá a atajar penales a Italia Para atar así a nuestra nena ¿Qué hago? ¿Es necesario que hagas esa cara cuando lloras? Tranquila nena Tranquila Esto demuestra que ya no quedan hombres Tranquila Ya va a aparecer el candidato Tranquila 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 Basta viejo Tranquila